Yo soy un panameño y me da mimo como todos. Yo trabajé en la casa de la familia Osa de Amador. Yo tengo medido, bro. Línate, moreno. Ay, ay, tú la dañas. Ay, mamá, no. No ajustes su televisor o el hermano editor ni el mamá. Yo soy de Colón, yo sí vengo y te rompo el piso. Yo soy Clarice Abrego y usted lo vio aquí en tu mañana. Tengo papel de mudo también. Dale mudo, ¿sabes? Me voy a tener matadora a jugar. Yo no sé qué va a pasar aquí. De aquí desde Semilla de Cantore con este segmento, la pequeña. ¡Ah! ¡Ay, Cajote! ¡Me voy a jugar! Sí, candidato, tiene poluno, ¿no? Yo creo que tiene materia para... Para probado. Todos ellos participaron en Quiero Ser Cascaroso y ahora son famosos. Este año tú puedes ser el nuevo Cascaroso.